una enfermera en eeuu compartió el siguiente vídeo pero para entrar en contexto nos cuenta la historia detrás de él de acuerdo con ella en el hospital donde trabaja hay un misterioso y extraño pequeño cuarto ese cuarto es temido por otras enfermeras e incluso los doctores en resumen nadie quiere ingresar ahí en el vídeo somos testigos de cómo este cuarto tiene un cerrojo especial con una clave secreta es así como en una serie de tres vídeos ella siente mucha curiosidad e intenta varias veces averiguar la clave pero cuando finalmente lo consigue lo que encontró dentro fue mucho más de lo que esperaba so everybody wants to see what's behind the door so i'm back and i'm going to show you what's finally behind the store okay all right so one more time this is everything that's wrote on the door behind the store in this hospital and it's been unlocked so i'm going to go inside dude i'm so scared i don't want to open it sucede muy rápido pero si prestas atención notarás como un rostro pálido y fantasmal que parece flotar en el aire entre el montón de cajas está mirando a la enfermera y es ahora cuando tiene sentido porque todos en ese hospital temen a ese misterioso cuarto qué hubieras hecho tú en su lugar una familia acababa de mudarse a su nueva casa cuando al poco tiempo extraños fenómenos empezaron a suceder en especial en la noche como puertas que se abren y cierran por sí solas y como si alguien caminara por la casa pero nunca encontraron al intruso un día el padre de familia preocupado por la situación decidió colocar cámaras en toda la casa entonces una noche en la madrugada la cámara de la cocina captó algo inexplicable y aterrador de repente las luces parpadean y se atenúan y luego de la nada aparece una figura oscura para luego desaparecer de la vista después de ver estas imágenes la familia no consigue explicar el origen de la posible entidad y al parecer esto lo que sea que es es quien camina en la casa durante las noches muchos de los comentarios aseguran que es una legítima captura fantasmal aunque ellos compartieron las imágenes en busca de respuestas y ayuda para que el ser abandone la casa crees que realmente es un fantasma captado en cámara o eso que vemos solo es un juego de luces y sombras un padre de familia llamado adam ha compartido algunos vídeos en busca de ayuda porque en sus propias palabras una entidad habita su casa ya que según él vienen ocurriendo algunos eventos inexplicables y lo más preocupante es que eso parece seguir a su pequeña hija en el primer vídeo vemos como la niña duerme cuando de repente se despierta y empieza a tener un comportamiento extraño es que eso parece ser bien Gracias. 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 Oh. My gosh. Oh my God. I got it from. I'm done. I'm gonna get this thing. Oh. Is Dave, I'm. calcul Tabii of course. I mean. Oh. Oh my God. oh my god it is in anna's room and i got it i got it on camera that door was open holy oh my god gotta go i can't believe this and i gotta come here oh my god all right let me see holy thing i can't believe i got it on camera things in this room oh my god the closet come here come here come here come here oh my god i'm sorry i saw this and you a pesar de que la reacción del padre puede ser un poco exagerada esta familia está convencida de que eso que los acecha es algo paranormal y es posible como también puede ser algo más son se supone que las fotos familiares son Son cosas apreciables, que puedes mirar hacia atrás y recordar los buenos viejos tiempos. Son excelentes maneras de recordar el pasado y enviarán una ola de nostalgia a través de ti. Pero para algunas personas, las fotos familiares tienen recuerdos aterradores adjuntos. Si observas bien esta foto en vivo, deberías poder ver algo bastante extraño detrás del niño. De repente, se puede ver una figura verdaderamente misteriosa moviéndose alrededor del área donde la familia está reunida. Solo para desaparecer en el aire un momento más tarde. ¿Qué podría estar pasando aquí? Es algún tipo de espeluznante entidad paranormal que estaba haciendo una visita a esta familia. Si es así, ¿por qué? ¿Acaso esta aparición, está atada a esta familia de alguna manera? Esto sucedió hace más de cinco años, pero, recientemente viene viralizándose. Richard Grevini, que es un hombre que era, y quizás, aún es atormentado por lo que él cree, es una criatura no humana y demoníaca. Detectó varias veces al misterioso ser merodeando cerca de su casa y acercándose a su patio trasero lo más cerca que podía. Richard alertó a su familia, vecinos, incluso a la policía, pero nadie le creía, excepto el pastor de su iglesia, quien sí le creyó, y le dijo, que si eso volvía a aparecer, lo grave y le avise. Finalmente, una noche, esta criatura volvió para atormentarlo, entonces Richard posicionó su cámara, dejó grabando y llamó al pastor. No, 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 no. Oh, my God. I can't believe this. Hey, Mickey G. Hey, Mike, I need you. Hey, how can I hear you? Can you hear me now? Can you hear me now? No, no, yeah. Alright, you're not going to believe this. I got it on video now. People think I'm nuts. I got it on video, it's playing right now. Huh? I put the iPad in the window, and now this thing's coming up to the steps in my backyard, Mike. What's coming up? It's like a weird, demonic-looking thing, and it's like a human, and it's all scratched down. This is the second time this happened this week, and as I'm talking to you, this is all on recorded, and it doesn't see me. I'm in that, you know that sunroom? Huh? Alright, I'm, I'm, I put the, I'm putting the iPad out, and it's about around, and it happened, weird things been happening around this time at night. Can I record it? You're on record, it's, everything's recording now. It's, 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 it, I can see the thing, it's like looking around weird. Is it, it's, 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 you're recording the video? Yeah, right now, it's on the video. It doesn't see me, I'm, I'm, I'm sitting back, but I can still see out the window really good. Can I hear you? No, it can't, but it's looking around like something out of a weird sci-fi movie. This thing is freaky. It's on video. Huh? Not a person? No, it's an evil, identity, it's evil entity. This thing's like wicked-looking. But I, it's in a human form though, you gotta, wait until you see the video. I got it on video. It's, this is like one out of a million things that people will not, they'll think I'm, they won't think I'm crazy no more. Wait until you see this. Oh my God, it's like, you should see this thing, Mike. Oh my God. Like a gargoyle. It's like a gargoyle, man. And, and it's like 35 feet away. And it, it's, it came out of those weeds. You know what I'm talking about? Mm-hmm. It's a plant. On the left side? Or by the right? Looking out. On the back side? Yeah, on the right side. There's the weeds there going down that sidewalk. Okay. I got it on, I got it on everything. And you're, and everything, our, me, the whole thing right now, it's the iPads recording, everything. Me, you, and this thing. And I'm, I don't know, I should, what's the police going to think? It's looking, oh my God, oh my God. Dude, this thing is weird. Just, you know, it's not somebody you should call the police? Yeah, no, it's a, it's a demonic creature. It's not human. And then it, and it goes back, it just went back, it dove back, it, it like, 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 wobbled back in. I can't even explain it. Went back in the weeds? Yeah, like it knows, it knows something's going on. I got it now. I got it on tape. Huh. Yeah, just pray. Wait until you see this thing, man. Mm-hmm. Just pray. This is really freaking me out, because three nights ago, I'm laying on the couch. I heard something open the door and walk through the sunroom as I'm laying on the couch. Then as I woke up, it was, like, gone. It was, like, it shot back through real quick. And I know I heard the door. Then two nights ago, I was seeing, like, this, I was seeing this thing, see, and now it's gone. So, I, I got two minutes on tape, on a video, Mike. Uh-huh. Yeah, so, it's, like, everything you're saying here now, when I play you back the video, you're going to wait until you see this. Just pray. I mean, this, people won't think I'm, they're not going to think I'm crazy when they see this now. This is unreal. Just pray. Just pray? Yeah. Yeah, pray to Jesus. Father God, I just want to listen to Rick up to you right now. I don't know why he's been told, man, like this, Lord, but we know you know. Lord, you've been speaking to him in visions and dreams concerning. Oh, geez. You know, he's watching different things, and the enemy is being attacked by you, Lord. And I just, he's all worked up, and God, I just come against this. I bind these things right now, these evil spirits that are just harassing Rick and just coming into his yard. I just bind those things right now. I command them to cease and be still and be gone. Father, I pray to give Rick peace right now. I come against all fear. I bind that in Jesus' name. I pray, Father, that you just give peace and comfort, Lord, that he knows that, Lord, that you are watching over, Lord. You are his real God. Nothing's going to call me when you lay down at night. No slip, kid, it will come on me. Oh, my God. There it is, Mike. It came back. Oh, my gosh. I command you to go with Jesus' name. This thing is looking weird. Oh, my gosh. Oh, my gosh. It knows something's going on, man. This thing is, oh, my gosh. Oh, my gosh. Oh, my gosh. I don't know what happened. We got disconnected. They called the minister. It went back. It went back. It went back. Esta es la grabación original y sin cortes, para poder entender al hombre, y como él realmente está convencido de que eso que está fuera de su casa, es una criatura demoníaca. Él le pide a su amigo y pastor de su iglesia, que ore por él, y el pastor lo hace, y es en ese momento cuando las cosas se ponen incluso más extrañas, porque eso que lo acecha, parece reaccionar a las oraciones y se acerca. En un punto, el pastor, el pastor, el pastor, el pastor, el pastor, el pastor, y es cuando la supuesta criatura parece sufrir por eso, pero, no dura mucho, porque la llamada se corta misteriosamente. Entonces la pregunta es, ¿acaso este ser es real, o solo es algún tipo de juego o truco por parte de estos hombres? Si lo es, entonces lo hicieron muy bien, pero, si este misterioso evento es real, entonces qué tipo de criatura es, y por qué atormenta a este hombre? ¿Qué es lo que ellaTRó? ¿Esto es grope? ¿Ya no un poco te queréis y como tú? ¿Sí? Gracias.